¡Hola niños y niñas! ¡Qué bueno que estamos juntos hoy para aprender! ¿Sabe lo que es un croquis? Cuando estamos de camino a diferentes sitios, ¿qué es lo más fácil de recordar? Bueno, a mí se me hace fácil recordar el color de una casa, si había una iglesia cerca, si había una panadería y olía pan cerca de ese lugar y a ti. El croquis es un dibujo sencillo en el que se representa una información sobre un lugar. Nos ayuda a no perdernos en lugares grandes, como los parques, los museos y hasta los centros comerciales. Los croquis también nos ayudan a saber dónde están los edificios en un sector y nos ayudan a encontrar fácil y rápidamente algún lugar que queremos conocer. Por ejemplo, nos dice dónde está un parque, una escuela o un supermercado. Veamos en este croquis cuántos lugares podemos identificar. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya tenemos la lista. Vamos a pasar al siguiente paso. En este paso les voy a pedir a los niños que mientras yo voy dibujando, ustedes hagan lo mismo. Muy bien, Tatika. Imaginemos que esta es tu casa. Así. Le hago una puerta, el techo. ¿Hacia qué lado está el parque? Profe Jennifer, creo que el parque queda al lado derecho. Ya veo. Queda más o menos por aquí. La voy a dibujar. Espero que las niñas y los niños tengan dibujada su casa y el parque para que podamos seguir dibujando juntos. ¡Gracias! ¡Wow! ¡Está quedando muy bien! ¡Ay! ¡Qué bueno! Y ahora entonces, ¿dónde queda el árbol grande y la casa de tu vecina? ¿Dónde la ponemos? Esa casa queda justo al frente de la mía, Profe. Ok. Ok. Aquí la estoy ubicando. Perfecto. Pero no hemos terminado. Tenemos que escribir los nombres en el lugar correspondiente para que las personas no se confundan. Y después de hacer esto, ya hemos terminado. Muy, muy, muy buen trabajo, chicos. Tenemos nuestro primer croquis. Ahora, niños y niñas, les invito a hacer un croquis de su casa, tomando en cuenta los elementos que hay a su alrededor.